Kim, ¿por qué te peleaste con Chayo? No me peleé si le abro y todo nomás ya no viene aquí a mi casa Ay, desabro, chame la crisis, ¿so qué, güey? Ay, a ver, digo que me estresan bien, feo Te te pido un puto favor y no me lo quieres hacer Te pasas de verga Eso sí, muy pinche Bueno, pues está jugando en el puto juego ese del que juegan en el celular Pues le estoy pidiendo el favor, vení, pues no puede Como mamas, Eveli Ya lo encontré Morra, ¿qué les va a estar atrás? ¿Qué hay atrás? Mamona, cállate Ahora que en un vaso desechable como en la fiesta Estás en una fiesta A la papita se la atiende como en una casa o gala Es que no es una balota, ¿qué? Gracias ¿A poco ya no vas con Toña? ¿Verdad que sí? Eh, la salsita no vas a servir Ay, yo quisiera una 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 Ay, ya, mira, le ha quedado dos Ay, ya, mira, le ha quedado dos ¿Se bebe una coca? No, hay, hay coca Ajá, ahí se muere con que la ropa Ay, yo quisiera una Ay, ay, yo... ¡Krimini! Que recogelo a ti, ¿no? Es que el regalador le quiere que no ponga como que el rato Diga, diga a tu papá ¿Qué es la misma? No, aquí me molesta que ponga el gusto al lópo que... O todos...